Vale, espero que no se caiga, porque lo tengo puesto de una forma un tanto curiosa. Y ahora voy a seguir grabando para el vlog, porque estoy haciendo un vlog también al mismo tiempo. Vale, todavía no hay nada... Ay, no sé cómo funciona. Ahora aquí. Ajá. Estoy utilizando un Samsung. ¿Me vas a decir nada? Hola. Hola. Vale. Vale, ahora mismo ya estoy en directo. Mira, ahora ya estoy yo. Y así lo tengo colocado. Un poco apañado. Como veis, está reventadísimo. Pero bueno, aquí estamos en directo. A ver cómo va la cosa. Vale. Ahora no creo que vuelva a grabar hasta que... Bueno, son las ocho y media, se supone que se tienen que empezar a ver. Déjame enseñar esto, por favor. ¿Qué tal, Álvaro, compañero? Mira esto. Dios, chocolate arretido. Ah, es problema. Dios. Se me corta media cabeza, pero es que no puedo poner el trípode de otra forma. Quiero ver si ya se me ve en YouTube. ¿Crees que se me ve allá en YouTube? Sí, seguro. Uh, mira, ya se ve en YouTube. Un poco como un retraso. Es que en YouTube, ¿vale? Para los que me estéis viendo en YouTube, este directo lo estoy haciendo en Twitch. También tenéis el stream aquí en la descripción para ir a Twitch si queréis comentar porque solo voy a leer los comentarios de Twitch. Así que eso. Uh, cool, 44 personas viéndonos en YouTube, ¿eh? ¿Y cuánta hay gente en Twitch? Tres, vale. Pues eso, si queréis irme a comentar, tiene que ser en Twitch porque en YouTube estoy en directo pero no voy a poder leer comentarios todavía. Más adelante sí porque estará mi amigo Alberto pasándome los comentarios. Ahora mismo son, aquí en España, las 8 y 29. Os iba a enseñar la hora pero no puedo por el fondo de pantalla. Pues eso, se supone que se empieza a ver a las 8 y media y a las 9 y media cuando ya... No quiero chocolate ahora mismo. ¿Cómo voy a comer chocolate ahora? Madre mía. Dicen por aquí, también se va a ver Marte más grande que la Luna. Es cuando nos ponemos a grabar en plan, chicos, ahí está la Luna y es Marte. Sería gracioso. Es random. Muy random. Uh, 50 espectadores en YouTube. Fuah, cada vez sube. El Nightbot. ¿Ves? Ya está otra vez el Nightbot. ¿Necesitas una intro? Eh, no, no necesito intros. Uh, acaban de donar. ¿Cuánto es? 20 pesos mexicanos. ¿Qué? Lol. Pues dale, gracias. Es que no sé cómo se llama la cuenta. Eh... A ver, os cuento. Un saludito para ASMR que ha sido el que ha donado. Yo estoy en directo en Twitch y en YouTube estáis viendo lo que yo estoy retransmitiendo en Twitch. Así que, bueno, gracias a ASMR que ha sido la chica que ha donado. Creo que es una chica porque en una foto tiene una chica. Así que muchas gracias por esos 20 pesos mexicanos. Y pone... Uh, guapo. Mira, lee el comentario. Ajá. Ajá, guapo. Así que eso. Eh... Intentaré ir leyendo los comentarios de YouTube y de Twitch, pero sobre todo es, eh... No, no me acuerdo. Sobre todo va a ser en Twitch. Sí, la gente me va a mirar raro porque estoy en directo en la calle. Y se han quedado los en los coches, raro. Me ha mirado con cara rara, ¿no? Jajaja. El poste de atrás es la fibra... No, el poste de atrás es... Luz sin más. Sí. Y... Van a estar los dos juntos. Uff, bastante interesante. ¿Qué tal Gato 22? Uff... Me... Me pongo ahí nervioso. Tanta gente viendo. Es que no, no me suele ver tanta... Audiencia. Sí, así que dejad un pedazo de like. Me hace ilusión. Jajaja. Jajaja. Si es que estoy tan muy bien, es que estoy... Es que no sé por dónde va a salir la luna, realmente. O sea, el sol está hacia allá. Y la luna no lo sé. Así que ya veremos. Eh... WTF... Eh... A ver. No pasa nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Qué? Que no pasa nada. Está bien. Vale, 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 vale. No se ha roto. Vale, vale, vale. Yo me asusto. Sentido contrario donde está el sol. Vale, pues es el sentido contrario donde está el sol. Así que... Si el sol está hacia allá. Está hacia allá. Se supone que va a salir la luna ahí detrás. ¿Qué pasa? No toques nada, por favor. Vale. Se me ha quitado el trípode. Vale. Que bien. Que guay. Que divertido. Que mareo. Ufff. Perdonad, lo siento. Se me ha caído, vale. Es que el problema... Es que se me ha roto la pieza del trípode cuando he llegado aquí. O sea, he llegado al sitio... He llegado al sitio... Y pum. Se ha roto la pieza del trípode. Y ha sido como... Ufff. Tien. ¿Qué haces? Mirar a ver si aparece o qué. Oye, ahora no consigo dejar bien esto. No los marees. Lo siento. Lo siento si os estoy mareando, ¿vale, gente? Es que me da cosa porque veo que se va a caer otra vez y va a hacer pum. Y vas a ir volando el iPhone. Vale, voy a intentar dejarlo de otra forma, un poco improvisado. Voy a parecer gilipollas porque tengo un trípode. Y como no tengo la pieza, no lo puedo poner bien. Eh, hola, tiempo animal. Escúchame. Dime. ¿Pongo esto detrás? No, no, no. No te preocupes que yo sé improvisar. Es que quería buscar... A ver, déjalo. Es redondo, gira. Se va a caer. Pues el tuyo. Espérate. Vale, pues es un euro lo que han donado. Muchas gracias. Agradezco. Oh, otra. Otro. Adona otra vez. La misma persona. Muchas gracias. Otro euro. O sea, sí, otro euro. Bueno, siempre pregunto sobre mis pericos y ayudas mucho. Pues te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Intentaré... Bueno, si quieres ir leyendo tú algún que otro comentario y me vas diciendo. Toma su cuenta. Yo de mientras. En Salamanca se ve algo ya. ¿Desde dónde lo vas a ver tú? En Zaragoza no se ven nada. ¿Desde dónde lo vamos a ver nosotros? Sí. Aquí en España, en Zaragoza. En Argentina está muy nublado. En Argentina se va a ver, pero hay sitios de Latinoamérica que no. ¿Por qué la gente chilla en la calle? Se verá mejor por Europa, Asia, Australia y África, creo. Se va mejor. ¿A qué hora va a ser? Es en nada, se supone. Vale, voy a intentar aquí improvisar a tope un tipo de... ¡Uh! ¡Uh! Mira. Improvisado. Te tuve. Vale, pero no me leas todo, le me son las preguntas que sean interesantes. ¿Qué pasa con la luna? Va a haber un eclipse. Yo soy de Portugal, pero estoy grabando este directo en España. Saluda a Ana María Sánchez. Porque vivo en España. No, no voy a mandar saludos. ¿Por qué? Vale, pues dilos tú, saluda tú. No, saluda tú porque eres tú. En Namibia ya ha empezado... ¿Dónde está Namibia, tío? ¿Dónde está eso? En Namibia ya ha empezado y... ¿Por qué aquí no empieza, tío? No veo nada. ¿A qué hora empieza? Dice mucha gente. Vale, ya ha aplastado el chocolate que tenemos aquí. Es que yo le he dicho, ¿vale? Porque estoy con mi novia. Le he dicho, compramos Coca-Cola, algo de beber. Y ha dicho, no, es que tengo hambre, algo de chocolate. Mira el chocolate, loco. Está derretido ya. ¿Qué es esto? Mirad eso. ¡Ah! Venga, a ver. Eh... Vale, voy a dejar el chocolate por aquí. Se ve la roja. Hombre, la luna se va a ver roja, obviamente. Es un eclipse lunar. Ah, está... En África. En África ya ha empezado. En Argentina ya vendrá eclipsada. Bastante... Es que el eclipse empieza en unos países, luego sigue. Oh, interesante, interesante. Mola, mola. Quizás lo malo es que yo tengo sed. Me muero de sed. A ver. No, no. ¿Qué? No, no. ¿Qué? Ya, ya, ya. Te he llegado para una Coca-Cola que no te gusta. Bueno, ni para eso. Un saludo para Lourdes. Se ve la roja, sí. Pero en 56 minutos. Depende, se supone que a las 8 y media, o sea, ahora, aquí en España, se empieza a ver. Y a las 9 y media está roja entera y va a aparecer una bola de fuego. O a lo mejor luego solo se ve roja y ya. Eh, no, no tienes... ¿Podrías ir a casa por una botella de agua? ¿Quieres que vaya? Ah, han donado otro euro. Pues ya sabéis, todos los que queráis donar, pues os lo agradezco, ¿no? Ese plus. Mi perico salvaje me adora por tus consejos. Pues muchísimas gracias. Sí, sí. En serio, odio a la gente que grita con los perros. Aquí sale ya la luna con el comenzado. Creo haber escuchado hoy en las oficinas. En las noticias, perdón. He leído oficinas, no se acuerdo. Sí. ¿Entonces vas a casa por agua? Sí, vienes. Sí, real. Corriendo. No, corriendo. Es que me... No, me sabe mal que vayas tú a esta casa por agua. Pero bueno, ya iremos después. LOL, mira. Hablamos por Facebook en 2014. Y me estuviste hablando antes de empezar tu canal. Me alegro de que hayas llegado a todo esto, Pedro. Un abrazo. LOL. No me acuerdo de eso, tío. En 2014, LOL. Y ahora miro. Sí, sí. Acaso son las 1 y 37 de la mañana o de la noche? De la tarde será, ¿no? 1 y 37 de la noche. En México. En México, güey. Oye, me sabe mal dejar el chocolate aquí, espero. No voy a dejarlo. Voy al mercado por agua. ¿Por qué? ¿No? La luna saldrá por el horizonte del mar. Muy bien, aquí no hay mar. Así que estamos jodidos. ¿A qué hora empieza en España el eclipse? A ver, yo he leído que a las 8 y media se podría empezar a ver. Pero el punto culminante es a las 9 y media. Entonces... A ver, yo no veo nada. ¿Qué queréis que os diga? Yo soy sincero, no se ve nada. A ver, mira, le voy a dar la vuelta a esto. ¿Se puede dar la vuelta? Sí. A ver, el sol está ahí, ¿vale? El sol is here. Entonces supone que el eclipse se tiene que ver hacia ella. ¿Vale? Espero que haya quedado lo suficientemente claro. ¿En Chile no se va a ver? En Chile está nublado. Lo hemos leído antes en algún comentario. Sí. Qué cojo, ¿eh? ¿En México se podrá ver? No, en México se supone que no se ve. O sea, en Centroamérica y en Norteamérica no se va a ver. Aquí en Chile no se ve nada. ¿Ves? En Chile no se ve. Qué putada. ¿Te imaginas que ahora en España tampoco se ve? No se verá. El eclipse es más para el centro del mundo. Es que el centro se puede ver de distintas formas. Sí. Depende de qué... Sí. En Europa se supone que se va a ver cojones. Si escucháis a alguien gritar es que hay gente en la calle y la gente... Sobre todo la mujer esa. Sobre todo la mujer esa con el perro y me está poniendo muy nerviosa. Pero oye. Por cierto, voy a subir también un blog que lo subiré el domingo que lo hemos empezado a grabar antes y en el blog intentaremos coger unas tomas que se vean mejor que en el directo. Porque en el directo no se va a ver cien por cien. Así que lo grabaremos con este móvil. El S7. De Samsung. Ah, que está guapo. Endorado. Me lo voy a quedar. No. ¿No quieres aparecer en el directo? No. Va, tenéis que comentar todos que queréis ver a mi novia en el directo y aparecerá. ¿Vale? Si lo comentáis todos la convenceré para aparecer. Aquí hace sol en Madrid. Aquí también hace bastante sol, la verdad. Hace un calor. También. Un momento. Vale. Estaba mirando cuánta batería tenía. Digo. Ya sé que se me estén ahí gastando. Claro. Que cada uno disfrute de... ¿Qué es eso? Loces en esa canal. ¿Lol. Ve, yo quiero la luna. Eh, vale. Pues relax. Relax. La gente me mira mal. La gente me mira muy mal. Mal no. Raro. No, mira mal. Y raro. Y raro. Y raro y mal. Eh, ponte modo cejas y ya verás como la señora se calla. Mira aquí que te cruzo la cara ¿Te meto un castañazo? Pues eso, estamos aquí esperando Chil Sí, es que la gente me viene muy ralentí ¿Por qué? Hombre, no es típico ver a una persona con el trípode No es típico ver a alguien con un trípode en directo A ver, de que por lo menos no estoy solo Y da un poco menos de cosa, pero Pues no, de chil No hace gracia porque es que todo el mundo Es como, hostia, ¿qué hace ese chaval con un trípode en mitad de la calle? Son, o sea, ¿cuánto llevo directo? ¿10 minutos? ¿20? No hace gracia No hace gracia eso Es divertido Dios, mire el móvil cada poco rato Para ir leyendo los comentarios en YouTube O por lo menos intentarlo Porque este móvil nunca me detecta la huella Vale, no voy a enseñar tu foto Lo siento Nunca, ahora me ha detectado la huella ¿Por qué tienes que presionar? A ver, vais a ir leyendo Yo ya veo algo ¿Eh? ¿Cómo estáis conmigo? Ah, no mames, güey ¿Cómo estáis conmigo? 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 Queremos ver a tu novia en directo Eso Yo vivo donde no se puede ver Qué mal ¿Pasa algo malo? No, no pasa nada malo Hola a todos Un saludito Más de gracia, tío Es que cada persona que pasa delante mía me mira mal Yo Donde yo vivo El sol está mucho más arriba en España Lo cierto es que sí O sea, son prácticamente las nueve Y es como si fuesen las siete y media Más o menos Nice It's nice ¿Qué? ¿Para qué? Tengo un miedo Pues no, se supone que va a salir detrás nuestra Así que Salga donde salga Tranquilos que lo vais a ver Porque si no sale detrás nuestra Pues me iré ahí y lo grabaré O sea, si sale delante mía Lo grabaré también Así que no problema ¿Qué paro? Sí Cuando me quiere preguntar cosas Me escribe en el blog de notas ¿Sabes? Interesante La gente lo pasa Pues es eso Es que el sol todavía está muy arriba Se ve muchísimo el sol Por favor, perros No se acerquéis a mí Estoy en directo Ya ver, el grito de la mujer en 3 2 1 Todavía no, ahorita Ah, pues hay bastante gente viéndonos en México Putos perros Te juro que si se le acerca un palmo más Ufff ¿Qué hace ahí mi coche? Cochazo Te cagas Era un maserati, loco ¿Has visto pasar al maserati? Lo tendría que haber puesto en directo Lo tendría que haber puesto en directo Pero me ha sabido mal La habéis visto así un poco de recidad Madre mía Un maserati, loco Ya, es que todos los que sois de México No lo vais a poder ver Es una pena Queremos ver a tu novia, wey En el directo ¿Eh? Lo van a ver en el directo Pero no es lo mismo ¿Cómo suena, loco? ¿Lo escucháis? Para mí que van a hacer una... Sí, venga Algo que falta ¿Por qué no? Sí, venga, ahora ya la moto Arriba la señora del perro Se va a hacer famosa, tío El babatún dice que habrá colisión con Marte O algo así Que va, no va a colisionar con Marte No, no va a colisionar con Marte Ni nada raro, o sea, no os rayéis Es que dice la gente que va a colisionar O sea, what the fuck No va a pasar eso Never And never Se supone que me debería bañar Pero por el eclipse Y porque soy de México Solo por eso me quedo Va, va, o sea, tenéis que ver el directo Se ve Marte ¿Dónde? No, o sea... Se está parando Se para el Steam, ¿no? No, en YouTube, no Si vais a Twitch no se para Eso os lo aseguro Pero en YouTube no sé A ver, voy a meterme a ver si se para No me sé... No me he conocido ahora mismo ¿Eh? No va bien No va bien No va bien Que sois de México No lo vais a poder ver Es una pena Bueno, más o menos Se ve Soy de México Y ayer en la noche Se veía un halo grande Alrededor de la luna Y se veía una estrella muy roja O sea, os lo juro Por aquí no pasan nunca coches Es muy raro que pasen Y es ponerme a hacer un directo Y que pasen coches Eso es verdad Eso es verdad O sea, hay un coche Que es un Volvo Muy malo Y el otro es un Maserati De la polla Pues ni tan mal, chicos Vamos a ver qué tal Ya sabéis Si queréis donar aquí en la... ¿No se va la mosca de... Aquí en la... La mosca Aquí en la... En la descripción tenéis el enlace Ya sea en YouTube o en Twitch Tenéis el enlace Aquí abajo del link Ay... Estando así me duele un poco la salud Pues no sé, supongo que... Mira el chocolate Es que a quién se le ocurre Comprar chocolate en verano, tío Está bueno Está bueno y lo sabe No está bueno Sí que está bueno Eso no está bueno En serio No compré chocolate en verano Por Dios Esa gente solo sabe gritar En serio, o sea Yo tengo animales Y no grito así Bueno, pues eso En YouTube se ve regular Pero en Twitch se ve bien Eso es una moto Mira cómo suena Yo también tengo una moto Mirad No, en verdad es una esquina Es un coche Sí, hago unos trucos hasta que... Va, trucos hasta que salga el eclipse Sí, me podía marcar unos tricks La verdad Oye, va a tardar mucho Dios Dios Christ ¿Te imaginas que la gente está esperando el eclipse? ¿Usted te imagina? La gente también está aquí esperando el eclipse En plan, vamos con el perro a ver el eclipse Espero que no A ver, digo, vamos con el perro a ver el eclipse Porque están con los perros ¿Sabes? No por otra cosa Pues a ver si no sale No sé hasta que salga va a tardar Se supone que a las nueve y media Se tiene que ver pero al bestia A ver, puede que lo tape alguna casa o algo Pero lo dudo, vamos Tampoco creo que sea así de... Tampoco creo que se vea abajo Se supone que la luna se tiene que ver arriba Claro, por eso Arriba Como España Vale, lo siento A ver, hay veces que se le va la olla Ay, me he pasado, ¿verdad? Se te va la olla Vamos a ver también ellos Pues a las... Tengo miedo, te lo juro Son más donaciones ¿Cuánto está la olla por ahora? Pues no lo sé Ya le he perdido la cuenta No se ve en Madrid de momento No, aquí tampoco En Zaragoza todavía no se ve Pero ¿te acuerdas de mí? No, la verdad que no No me suena No hay correa Pues nada todavía ¿Qué? No hay correa ¿Qué correa? La de la mujer ya tengo Ah, doble Doble correa Para llevar dos perros Eso haré yo cuando tenga hijos Si los llevas cuando corre Te va a tu hombre Me duele la espalda Es que estoy así medio apoyado raro con la espalda Es raro Y eso, un poco más Intentaré que no se vea nadie por detrás Ni gente pasando Ni gente pasando Ni quieres escuchar a otra gente Pero bueno Intentaré hacer lo mejor posible Pero como suena ese Maserati Yo también quiero uno La verdad No estaría mal No, no es así ¿Qué? Que no es así A ver, un Maserati No suena ¡Mua, mua, mua, mua! Pero... ¿Y eso? Suena ¡Mua! ¿Así? Vale, ya Se la ha visto una mano Es la señora mano ¡Hola! ¡Qué mal rollo, chaval! Pues ahora mismo nos está viendo bastante gente Así que yo soy feliz Aunque me estoy llenando de la espalda Porque, en serio Estoy así como encorvado Aquí en el césped Eso sí O sea Lo que es el cielo detrás Se ve bastante guapo ¿Qué haces? ¿Qué más me tiene el bolsillo? Un euro Un euro ¿Se te ha quedado esto negro? ¿Me has manchado el pantalón? No, ha sido la rueda del vestido Mira, Aliso, cómo se ve O sea, en lo que es el directo No se va a apreciar Pero... It's not Podrías hacer unas tomas de mientras Como el que no quiere la cosa Para algo te pago Ah, es verdad que no te pago No me pagas Vale, pues todo el dinero donado en este directo Va a ser para mi novia, ¿vale? No Donar Donar todos Bueno, me he manchado el pantalón Porque no me he dado cuenta Y me he apoyado en la rueda del skate Muy inteligente yo Esto no es un euro Son 20 céntimos Claro, el euro no le he gastado Ah, es que me has dicho Que da un euro Que da un dinero Oh, se puede poner... Ah, vale Vamos a ver... Comentarios Hola Hola a todos ¿Qué lo que? Porque aquí en el stream Esperando a ver si Se aparece la luna por la muera Luna mía aparece Aquí en México no se ve Es que en México no se va a ver, chicos En México y Estados Unidos no se va a ver Por eso yo ahora mismo tengo muchísimo público de México Porque no se va a ver en México La cosa Es que se supone que tiene que aparecer ahí detrás, ¿vale? Ahí Ahí justo en el cielo Tendría que aparecer, ¿vale? Vuelvo a mi sitio Tendría que aparecer Nosotros nos estamos congelando en Uruguay Pues mirad yo O sea, voy en manga corta Pantalón corto Oh, mirad Todo esto es silicona de patinar Porque yo hago skate Aquí tengo un skate Mirad que guapo el skate Os lo voy a enseñar No, muchacha Ya vale de enseñar el skate ¿Eh? Aquí viene el del coche Creo que se me va a entrar por aquí Pues no, tendría que pasar pura, ¿eh? Si no va en dirección contraria A ver, voy a intentar Un momento, sujeta Señalita Sujeta Y se marchó El más era a ti Se marchó A ver A ver si pasa por detrás Si lo grabamos No, se va Qué pena Buen coche Mira En Uruguay La gente se está congelando Porque ahí es invierno Y en México La gente se está derritiendo Porque hace calor, ¿sabes? Es gracioso It's nice Al mundo Es gracioso ¿Qué pasa? A ver Se supone que a las nueve y media Sale sí o sí ¿Qué has grabado? No, he hecho una foto Cuando le dices a tu novia Graba unas tomas Guays Para luego meter en el blog Que estamos haciendo Y hace dos fotos en vertical Si por lo menos que se te ha visto en el directo ¿Se te ha visto en el directo? ¿Cómo? Ahora ya puedes aparecer ¿Cómo que se me ha aparecido? Se te ha visto así de refilón Que sí A ver Estoy viendo comentarios ¿En Mallorca se verá? Sí En Mallorca se verá A ver si no sale ya ¿Qué cojones? Ah, sí Lo he visto Ah, yo estoy en todos sus directos Y nunca se acuerda de mi hija Intento acordarme de todos Pero hay directos En los que me ve mucha gente Y no puedo acordarme de todos Me hace gracia Porque luego le dice a un tío Es que estás fea Por eso no se acuerda de ti Y le dice Estoy fea Pero le he donado 80 pesos Hostia, que maja Muchas gracias Pues no sé Se supone que sí Tiene que ver de aquí a poco Hace un calor infernal Un poco, la verdad Mira ese comentario Tengo ganas de... Ha venido más gente a verlo Se nota Pero bueno Tengo ganas de que se vea Me apetece levantarme En serio Y me voy a levantar Y me la pone a patinar ¿Eh? Aquí viene esto ¿El qué? ¿Quién es esa? Una suscriptora Pues a gente que está ahí Metiendo mierda en directo En serio, de verdad O sea, no... No pongáis malos comentarios Disfrutad O sea Don't worry, be happy Don't worry Be happy ¿Qué? Mallorca se verá Oh, va con muchísimo retazo Va como con un minuto de retazo Un amigo le puso las ruedas De un longboard a un skate Y le quedó padre Un saludito para Emilio Quieren verte Ah Me la pone a patinar Es que me está poniendo la espalda ¿Me grabas? A ver, pongo la cámara Ahí, ¿vale? Pero me puedes grabar a mí, ¿eh? O sea, no tienes por... Claro What's up guys today Saluda El directo, luego el eclipse Se va a ver por ahí Sí Es que tengo tus llaves en mi culo Y me están molestando Mira, la mano como me hace Vale Eh, yo creo que el chocolate... El chocolate está un poco de re, tío La verdad Pues cuando vaya a casa Pues... Lo meteré en la nevera Para que no se me... ¿Qué? ¿Qué lo meteré en la nevera? ¿El qué? El chocolate Bueno, Pedro Presentándonos tu tabla Va Se llama Josefina Como veis Ajá Es una chica rubia muy guapa Bueno, de rubia no sé No tanto como mi novia Eh, morena, perdón Ah Y eso ¿Y las ruedas qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí? ¿Para qué tipo de suelo están hechas? Para ver qué Ah ¿Y la tabla? ¿Esto qué es? Es una lija transparente Ah, guay O sea, ya vale de esto Que no se me gustaría Se supone que vas a ir por allá A ver, ten cuidado de la nevera, barana No, no, ya, ya Y el sol sale... Ha ido por allá Así que voy a hacer unos tricks de mientras Pues bueno, dale ¿Qué podía intentar? Ah, vale Un popsobit Guarda tu móvil y la bolsilla ¿No tienes más bolsillos? Pues ya está Ahí no hay ningún bolsillo Ahí está la camiseta Es un tono Es todo un reto Porque estoy con la mano así A ver, trae, te ayudo Bueno Me ayuda a Pedro Vale, pero para Como si caiga Trae, anda Trae, anda Trae Trae Que me lo... Para, suelda Pedro Pedro que le subió a la variedad No me está Te vas tú Siguiente No No se tapa la cámara No Perfecto A ver, estás viendo lo que se ve Oh, que estoy metiendo el dedo Nada, Pedro Y se arriba Bueno Te puedes sentar ¿Dónde te vas a sentar? Pues donde estábamos ¿En nuestro entorno? Sí Te imaginas que aparece de repente Ah, pero Ten en cuenta que estás grabando No puedes de repente hacer así Es que yo no soy como tú Yo no estoy a... No estoy en este mundo de... Del vídeo Y de YouTube Y de Twitch Pues... A ver Va un poco Así de primera Me va, Dani Pero sientas que Que no Que a mí también me apetece estar de pie Wow Pero te vas a sentar Que no Que me duele a mí también el culo Ya ni patinar ni sentarte, ¿no? Es que me duele la espalda Te entiendo A mí también ¿Por qué no nos apareces? No sé, yo tengo calvo Me voy a quitar la camiseta Yo también tengo calvo Pero no me voy a quitar la camiseta Como comprenderás Te podría ¿Eh? Te podría No Oye ¿Por qué no nos apareces? ¿Eh? Quédate ahí ¿Qué haces? ¿Por qué no nos apareces? Wow No lo voy a enganchar, ¿verdad? Lo engancho ahora Así, no, ¿verdad? Así Estoy mareando aquí a la gente ¡Uh! Pedro Manda saludos a tus seguidores Luego, luego mando saludos Vale, viene un coche Mucho duro para todos Venga No me sale nada Que iba a estornudar ¿Qué pasa? Que iba a estornudar No me va Eh, cierre tú con tu blog Que como los perros muertan en chocolate se muere No Toma Después acaso ¿Y por qué tengo que subir yo? Pues porque no puedo más Porque tengo unas ganas de estornudar Que flipa Pero no lo pongas así Que se te va a manchar A ver, un momentico Ya estoy Toma Patinando en primera persona Patinando first person No hubiese caído Si no fuese por miedo Os lo juro Que ahí sí que va a salir Tú confía en mí Vale, vuelvo a explicar la situación Estoy haciendo un directo para intentar ver El eclipse lunar Se supone Son las nubes y dos minutos Se supone A ver, que no enfoca Que va a salir por ahí atrás Va a salir por ahí No, ahí está el sol Vale, entonces Va a salir del lado opuesto al sol Ahí se está yendo el sol Que está ya a puntito de ir Se va a hacer de noche Y se supone Que va a salir por ahí La luna Y el eclipse lunar Se va a ver por ahí Se supone Pero no se ve nada todavía Os lo voy a enseñar más de cero A ver, que si queréis ¿Veis? Todavía no se ve Absolutamente nada Y debería de verse ya Ay, puta vida ¿Veis? Todavía no se ve nada Está el cielo impoluto Así que toca seguir esperando A ver Más que todo mi sitio No, no me quites las cosas Múvetelo En vez de mover todo Te mueves tú Y ya está Vale, pues aquí seguimos Chavales Va a pasar un cuadro Toda hostia En 3, 2, 1 Vamos a ver los comentarios De la gente ahora Adiós Gracias por todas las donaciones De verdad Así que ¿Qué temperatura hay en España? Pues ahora mismo no lo sé Pero hace muchísimo calor Mira, lo tengo puesto No lo voy a mirar Se ve Marte Es que yo no Es que depende de donde estéis A ver... Hace un calor infernal Dime el truco para ser... Mira este Dime el truco para ser de un otro punto La belleza está en los ojos del que mira, chicos ¿En España se ve? Sí, en España se va a ver Todavía no El directo en YouTube se para En Twitch no se para Así que si lo queréis ir a ver a Twitch Cuenta un chiste Es que mis chistes son un poco racistas En Sudamérica sí que se va a ver No se ve en América Central Y en la del Norte Hostia, casi 100 likes en un stream, eh Mira, ahora sí está viendo lo del skate En primera persona Mira Jo, es una pena que se corte En YouTube En Twitch no se corta Eso es lo bueno Nos vamos a quedar aquí todo el rato En directo ¿Qué pasa? Ha roto la pieza el trípode Aquí en Guadalajara, México Estamos a 40 40 grados es bastante Toma, tu móvil La meso La meso No ha roto nada Para, déjame guardarlo, por favor Si no está conmina No están las mamás Hay un directo que se ve En Namibia Ya Es que en África se verá Si no se ve aquí, no Si no hemos dado todo ¿Qué perro del otro día? Ah, los blancos, marrones y el negro No ¿Esos? No ¿De dónde eres? Eh, yo de Portugal Pero estoy en España ¿Qué pasa? Que no me gusta Y no te gusta nada ¿Y no te gusta nada? ¿Qué? Esos perros ¿Esos perros no te gustan nada? Ya, qué pena Es que os lo juro Quiero que se vea allá y no se ve Pero ya es de noche mucho Hombre, claro Es que en Namibia es en África En África ya es de noche Y aquí todavía no Es que se supone que a las 9 y media es cuando se va a ver en plan tocho ¿Y a dónde iremos? ¿Nos quedaremos aquí todo el rato? ¿Qué opináis? ¿Nos quedamos aquí esperando? En plan, a que salga por ahí detrás ¿O nos vamos moviendo? En plan, buscándolo Estaría guau por irse moviendo también En todos los países que me estáis preguntando ¿No se va a ver, por ejemplo, en México En Chile En Estados Unidos Canadá ¿Qué haces? Mirad A ver si aparece o qué Ah, bueno, tal vez te lo guardo ahí Me lo guardo en el bolsillo ¿Qué haces? ¿Por qué me tocas? ¿Qué cojones? Oye, no, ahí no Vale, tú de pie y yo sentado Es que quiero que se vea Pero todavía no se ve nada ¿Pero hay un masaje? No, no quiero un masaje No, que no quiero un masaje Te he dicho Que no me saltas No quiero un masaje Quiero que se vea el puto tips Y todavía no se ve nada Se ve en Colombia ya Pues nos vamos a Colombia ¿Cuándo cogemos el avión? ¿Ya? 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 ¿Para ver un masaje? Lo vemos desde el avión en directo Ahí, chaval, mirad En Namibia está blanca Ah ¿Por qué tanta curiosidad con Namibia? O sea que No, Namibia ¿Qué tiene ese sitio de especial? En Sudamérica no se va a poder ver Que sí En Sudamérica sí A ver Si se va cortando el directo Es porque lo tenéis que ver Desde el tweet Si lo queréis ver bien Depende del país que estés Se ve más o menos Empezar ha empezado ya Aquí en España Se ve comenzando Todavía no lo veo Es que Es que también se ve Depende de dónde Se ve el sol Sí, el sol aquí se ve O sea, el sol está ahí El sol está ahí Mirad A ver, te lo voy a enseñar El sol está ahí, mira Te lo voy a enseñar, loco Mira, el sol está ahí Ahí está el sol Se supone que tendría que aparecer En contrario al sol, ¿no? O sea, ya Y digo, se supone Porque no estoy ya seguro Me cuesta bastante El sujetar la cámara Si no estoy acostumbrado ¿Qué tal? Me llamo Steven No sé, a ver si Si aparece Se supone que Es que el sol está justo ahí ¿Sabes? Ahí Entonces se supone Que tiene que aparecer En el sentido contrario al sol, ¿no? ¿Qué opináis? Es que no sé Ya son las nueve Y no veo la luna ¿Veis? Hay gente que tampoco lo ve Voy a mirar en el No voy a ver los comentarios Que ponéis Hola Dice una Si salís de España Si salís de España Empezarán a las 10 y 20 Es que no Se supone que a las 9 y media Va a estar roja del todo Y se tiene que ver Pero todavía no se ve nada Aquí en Granada No se ve aún tampoco Creo que hasta que no se vaya No se verá Supongo que son Son conjeturas más Pues vamos a esperar Chicos Ya os digo Tampoco hay prisa No hay prisa Chavales Estamos en stream No hay prisa Luego este stream Si lo queréis ver bien Tenéis el enlace En la descripción Para verlo bien O sea Si queréis ver bien El directo Tenéis el enlace Aquí abajo En Twitch Tenéis el enlace Es gratis O sea No pasa nada Y si no Pues lo podéis ver en Youtube Aunque en Youtube Se corta ¿Vale? Pues nada Vamos a esperar Es que en Granada Todavía no se ve Y Granada está abajo En Madrid tampoco se ve Dicen O si que se veía en Madrid No lo sé No lo sé La gente pasa por detrás Bien Si estás viendo A ver qué lees Ya ya Mira En Barcelona Se verá aparecer A las 9 y 7 Ya son Vale Son las 9 y 11 O sea Ya se tiene que estar viendo En Barcelona Por ejemplo Así que ahora se supone Que a las 9 y media Se va a tener que ver Sí o sí En cualquier lado de España La sombra terrestre Ocultará completamente La luna A las 9 y media Pero lee más alto No, lee más alto Que se te escuche Se me ha escuchao Álvaro Por Dios Verá a Lolito No, tío Tendréis que ver a mí Álvaro Que Lolito Ni que hostias Lolito está viendo la luna Lolito está jugando Al Fortnite Ay Pues vamos a estar jodidos Hasta que grabas Hasta Hasta no muy tarde Pues nada Completo En el que se acabará Hasta A seguir grabando mi vlog No, pero lee Lo que te he dicho No, estoy grabando un vlog Se te ve Ah, no Esta vez no se te ve Bueno, espero ¿Qué tal lleva esta herida? La herida muy bien Mira He revivido, chavales ¿Dónde está la cámara? Aquí Aquí Para dar la vuelta Ah, es un vlog Dentro de un video No, ahora en serio No se va a hacer de noche Estaremos aquí Con el flash Y no aparece nada Vale, ha pasado ya prácticamente Una hora Desde que grabé La última parte del vlog Y mirad Aquí sigo en stream Un saludito Para toda la gente Del stream Y nada Seguimos esperando Porque todavía no ha aparecido Se supone Que tendría que aparecer Aquí detrás Porque se tendría que ver Ahí adelante Sin creer He hecho capturas de pantalla A random Mirad Para que lo veáis mejor ¿Veis? Aquí está Todo lo del directo Ahí lo tengo ahí apoyado Como he podido Porque se ha caído La cámara En mitad del directo Ahora mismo Tendréis el clip En el que se cae Y por ahí al fondo Está el atardecer Se supone Mirad Qué guapo Y se supone Tendría que aparecer Por ahí la luna ¿Vale? Pero todavía no ha aparecido Así que Seguimos esperando Estamos ahí esperando Chavales Bueno, empieza el eclipse 921 creo que sale Dice por aquí Pensamiento Pues a ver si es verdad Esperemos que sí Espero que salga En México No se verá Ya, ya En México no aparece Lo podrán ver en directo Claro, lo veréis en directo Y luego tendréis también un blog Y seguro que en mil sitios Lo pondrán también De aquí a un día o dos Lo que tarde la gente En editar Pues Y saldrán en las noticias Hombre, las noticias Saldrá seguro Y lo vais a ver bien Y es más que es un acontecimiento Que no pasa cada mucho Es una cosa que pasa Cada poco tiempo Cada mucho tiempo Perdón Cada poco tiempo O sea No, vale Si lo tengo que volver Pues eso No sé Supongo que Se va yendo ya Sí Es que se va yendo ya Podríamos ir más hacia allá Donde las escaleras de auditorio A lo mejor O no O nos quedamos aquí ¿Qué opinas? ¿Eh? ¿Nos ponemos o nos quedamos aquí? A la verga Todavía no se ve nada Chavales Ahora que seguir esperando La verdad es que yo Tengo calor O sea Me estoy ahí Medio muriendo de calor Pues vamos a seguir esperando Si se supone Que vas a ir Ya Se han puesto ya las luces Sí, o sea Las luces de la calle Se han encendido Se acaban de encender ahora Aquí en el auditorio Creo que no las encienden O sea Alguna noche que he venido yo Las encendían Pero muy raro A ver si Si surge la ocasión Pa Pa verlo Segura quien esté Te voy detrás unas Churra Un saludo Palchevi de Almaitea Seguidor tuyo Pues un Un saludito Ya os digo Los que estéis en Youtube Si queréis ver el directo bien Tenéis el enlace para Twitch Para verlo bien También tenéis el enlace Para donar si queréis O podéis donar por Superchat Como queráis Lo mismo en Twitch Si queréis donar Eso ya como vosotros Veáis un poco Bueno La verdad La verdad es que estoy gastando Menos batería De lo que yo pensaba Vale Me están atacando Las hormigas Pero bueno Te imaginas Se meten por ahí Sería gracioso Me las quitarías Mira ahora está apareciendo Lo del blog O sea El directo va con un retraso De la hostia en Youtube O sea En Youtube Va con muchísimos retrasos Si lo queréis ver bien Ya os digo en Twitch ¿Habéis pensado otra opción Por si encienden las luces? Eh no O sea Aunque enciendan las luces Se va a ver bien No os preocupéis Si además Mira A ver Hay farolas ¿Qué dices que hay farolas? ¿Qué pasa? Que hay farolas Para que se vea bien No Dice Que si Por las farolas No se iba a ver el eclipse Pero sí que se va a ver O sea No os preocupéis Y más con la cámara de Tiene Si o sea El Iphone transmite bastante bien Pero mirad O sea Aquí no hay prácticamente farolas Os voy a enseñar ¿Veis? Mira Ahí hay uno Ahí justo detrás Hay otra Y luego la siguiente Pues está muy lejos ya Porque esa zona Ahí es prácticamente oscura Y ya está O sea Ahí por ahí Si que hay farolas Porque eso es calle Y eso de ahí Es una especie de parque ¿El qué? Ah mira ¿Ves? Ahí ya están iluminadas Ahí al fondo Aunque no se ve Pero esas están iluminadas Por ahí Pero mirad Que atardecer más bonito O sea Que panoramica Más guay He hecho aquí Pues eso Seguimos esperando Hay muy poca gente por la calle Pero es que a estas horas La gente pues estarán cenando En algún bar Es lo normal Típica la Spanish culture Cervecica en el bar Es normal Y eso ¿Y eso no hay hormigas? Sí o sea Yo me voy a un hormigas Ya encima de las rojas Va a hacer una así Tome una profesional Vale En plan Como las de los videos Y esos de la pareja Que veíamos nosotras ¿Sabes? ¿Sabes cómo te digo? En plan Las de Tomas Sí Pero no Una toma sin más Una toma bonita Para luego meter en el blog Una página de internet Me dice que Colombia Se va a ver a las 6 Y que horas ahora mismo En Colombia Es que se supone Que tiene que salir ya Ya tienes un K de views Oh En Twitch Qué bien Me alegro mogollón A gozar Mil visitillas ya en Twitch Chavales Esto hay que celebrarlo Con un baile Nada es bueno Todavía no Pero Bueno Vamos a esperar Pero escúchame Mi amor No hace caso Pero Pero haz tomas En plan De un segundo Así en movimiento Porque luego Todas juntas Al ritmo En la música Quedan bien O tomas De 3 o 4 segundos En movimiento De cosas guays A ver si sabe hacerlo En Colombia Son las 2 y 18 Ah bueno Pero aquí en España Se supone que se tendría que ver Así que vamos a esperar A ver cómo surge la cosa Es que todavía no No se ve nada O sea La luna todavía no Está desapareciendo A ver yo pienso que la luna Suele salir para allá O sea en mi casa Yo cuando veo la luna en casa Suele estar allá O sea allá No atrás Pero bueno A ver cómo A ver si apareció algo Y por si acaso Luego nos daremos una vuelta A ver si la encontramos Antes de ir O sea primero Iremos hacia allá A ver si vemos algo Y luego iremos hacia allá Eso cuando sean Están las 9 y media ¿Vale? Pues GG GG Pues vamos a seguir esperando Chicos A ver cómo surge la cosa Yo espero que vaya bien No sé qué deciros Espero poder verla La luna hoy O sea Si o si la vamos a tener que ver Aunque nos tengamos Que recorrer todo Podrías hacer una toma Desde abajo arriba O enfocando a un árbol Y luego al sol Vale Dejamos trabajar A mi novia Es que no suele hacer Estas cosas ¿Vale? El que graba todo Soy yo Pero no pudo estar en directo Y grabar las tomas Al mismo tiempo Así que le he dicho Que grabe las tomas A ver cómo surge la cosa Esperemos que surja bien Si quieres Puedes hacer alguna toma Guay conmigo Así de casual A ver si sale ya Todavía no sale Dos minutos Para que salga ¿No? Si hay 21 Se supone A levantar Se supone que tiene que aparecer Ahí detrás O sea Donde estoy enfocando Ahora mismo O debería Quizás no Y estamos enfocando mal Pero bueno Ahora nos moveremos Por si acaso ¿Qué? ¿Para qué? Para que le parezca No, pero yo no me voy a mover No, pero yo no me voy a mover Pero te puedo sacar así Repitiendo tomas Repitiendo tomas Y luego podéis hacer una Desde el cielo de arriba Hasta que se me vea a mí ¿Sabes? A ver qué Quizás por ahí Ahora le voy a buscar O sea, yo os juro que me voy a coger cámara en mano Y nos vamos a ir a buscar Va Las últimas tomas Y nos movemos En busca de la luna Ni ley Ni ley No ¿Cómo se llamaba? Neil Armstrong Madre mía No me salió Pero en serio Nos iremos ahora hacia allá A ver si Conseguimos Y ahora mismo ¿Qué haces? Grabarme de casual Hola gente Pues eso A ver qué ¿Nos vamos ya? Vale Pues nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos movilizamos Gente A ver Como se supone Que no se ve ahí atrás Vale O sea ¿Qué pasa? Que levante la cámara Que tapes la cámara Cuando digas Nos vamos ¿Por qué voy a tapar? Hazme caso Dínos vamos Dímelo a mí Pues nos vamos Cosas del blog Entonces Como no se ve ahí Yo creo que a lo mejor Se ve hacia allá Pero mira No Yo creo que se va a ver hacia allá Entonces nos vamos a mover hacia allá Como el que no quiere la cosa Vale Así que vamos a ver Vamos a ver cómo la hacemos Voy a dejar la cámara un momento aquí Chicos Os dejo en el suelo Vale El chocolate Comendría no mezclarlo con las cosas Porque va a manchar Y hay hormigas Pedro Había una hormiga Es comestible ¿Vale? Trae el móvil Trae que te voy a grabar yo mientras Que vas a grabar mientras Se me ha visto Trae que te voy a grabar Que se te ha visto Sí Se te ha visto Si te ha visto Si te ha visto ¿Qué haces? No No Deja mi cámara ¿Puedo? ¿Esto qué hago con él? ¿No lo vas a comer? Sí No va a llegar Mira Mira Tíralo 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 Pues nada Mira Yo le he dicho Compramos Coca-Cola para beber Hace mucho calor Tenemos sed Y ha dicho No me apetece chocolate Se ha comido dos líneas del chocolate Y ahora mismo lo va a tirar Porque se ha derretido Tengo aquí el móvil Para grabar las tomas del vlog A ver cómo surge Y a ver Ya os digo Lo estoy grabando con un Samsung Con el S7 Así que a ver qué tal Tengo ahí el skate Que en verdad Podría no haberlo traído Pero lo he traído Porque es mi medio de transporte Más fácil por así decir Y tengo por aquí el trípode Tengo por aquí el trípode Podría encajar la cámara E ir haciendo el vlog así Pero no sé Me da mucho palo Con la cámara así Porque no me fío mucho Tengo que usar las dos manos Si quiero ir con el trípode Porque aparte Que el trípode pesa Hay que estabilizarlo bien Pero bueno A ver Vamos a ver Cómo surge la cosa La cosa suena rara Vamos en busca De la luna papa Por ahí se ve muy raro Pues vamos a ir en busca Vas tú delante Para que no se te vea O con el skate y todo Que toma Vale Vamos hacia allá Vas tú delante Vale Pues vamos a ver Seguimos en busca Ya os digo La gente me va a mirar raro De cojones Y soy consciente de eso Y me pasa nada No hay problema ¿Y hacia dónde quieres ir? A la zona de la vía Ajá Interesante Pobón Quiero poner bien Ya está Todavía no nos hemos conseguido Hablamos ¿Hemos cogido todo? Sí ¿Sí? ¿Tu móvil? ¿Mi móvil? Que sí Que sí que lo tengo yo Tengo todo creo Espero no haberme dejado Nada importante Pues ya estamos casi llegando A la zona a la que quiero ir Quiero ver si se ve el eclipse Porque no lo hemos conseguido ver todavía Quiero grabarlo Quiero que se vea ¿Qué pasa con la señora del perro? Pues se ha ido hace un rato ya O sea De estar ahí pegando chillitos Ahí va Se ha ido Es que se supone que ya se ve Se debería de ver Se me cansa el brazo O sea En serio Salir a la calle E intentar grabar un vlog Y os daréis cuenta De lo que cuesta ser vlogger Pero es que yo he dado un paso más No solamente soy vlogger Sino que soy vlogger en stream O sea Calite Ya os digo En Twitch se ve bien Así que los que lo queráis ver bien Idos a Twitch Porque en YouTube Se ve regular Da parones y eso Entonces Hola Steven ¿Qué tal? ¿Quién busca de la luna? Es que suena muy Suena muy épico Se me cansa el brazo En serio La gente que es vlogger Tienen que tener unos brazos Para sujetar las cámaras Y no cansarse O van cambiando la cámara de mano Todo el rato También puede ser Es una opción ¿Tú ves algo? No, es verdad O no Mercatona 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 Va a pasar un coche ahora De verdad que se me cansa mucho el brazo Vale, todavía no veo nada O sea, sigo sin ver nada Loco Sigo Sin ver nada Vamos a descansar un poco No, o sea, no aparece No aparece wey No aparece No aparece No aparece No sé hasta qué punto es legal No sé hasta qué punto es legal el hacer directos en la calle Creo que en ciertos países es ilegal Por el sentido de que si tú vas por la calle Y grabas a alguien en directo Luego ya no puedes volver atrás Como en un vídeo Pues eso Se supone que ya se tendría que poder ver La verdad es que la idea de hacer un stream aquí es peor Porque hay más ruido de la calle Vale, pues si no hay nada aquí podemos ir a otro lado Pero es que si no hay aquí nada En otro lugar tampoco va a haber nada Es por cambiar de sitio Y ir buscando Pero ahí se va viendo algo rojo ¿No? A ver Es que Vamos a ver Por ahí no Pero es que Todo eso es cosa del atardecer O sea, no es la luna todavía Hombre A ver A ver Si no se ve por ahí Pues no sé Se te va a ver La gente ya te ha visto En YouTube En Twitch Y en dos lados Con 20 céntimos Cuidado Podríamos ir a la fuente A ver Es que La fuente esta funciona La que hay En el pabellón Nadie hay una fuente Podemos ir a esa fuente Vamos a esa fuente No vas a moverme más Llevamos toda la tarde sentados Hay que moverse Hay que movimentar el cuerpo Vamos a ir en busca A ver si encontramos algo ¿Nos movemos? ¿Nos movemos o qué? ¿Nos movemos o qué? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por dónde quieres ir? Bueno, me veo Ven ¿Me coges tú el skate? Pues no ir yo con... Pues voy a probar A ir hacia allá A ver qué tal Me quiero poner bien las gafas Ya está Ready Se te ha vuelto a ver Lo siento Ha sido sin querer ¿No? ¿Es que lo hayan enamorado? Eh, no ¿Seguro? Segurísimo Me hace gracia Porque Todo el mundo Que nos hemos cruzado No ha visto una persona Que haya mirado con cara Y haya Pues puesto una cara normal En plan Que haya pasado Si o sea Que hayan pasado Y hayan puesto Una cara de felicidad Una sonrisa No, todo el mundo Ha puesto una cara de asco Me ha mirado con cara rara Pues nada A ver si lo encontramos Ya os digo Es que estamos buscando Y no hay nada ¿Por ahí? Pues al igual Por ahí está Así que vamos a dar la vuelta Y vamos donde Las escaleras del auditorio No sé Vamos a pasar Por donde hemos estado antes Pero vamos a seguir Hacia más allá ¿Vale? A ver si encontramos algo Un gato por el camino Un gato por el camino Una chica sexy Con un skate En España Ya son las 9 y media Es cierto Ya son las 9 y media Ya se tiene que ver Si o si Ahora mismo Ya tiene que estar roja Vamos a buscarla A ver Yo en principio Voy a estar en stream Hasta que encuentre la luna O sea que Si no la encuentro nunca Pasarán 100 años Hasta que salga la siguiente Y ya yo estaré grabando ¿Vale? Seguiré en stream Chavales No os preocupéis Hasta que no la encontremos No va a aparecer Bueno Hasta que no la encontremos No va a aparecer Que he dicho No tiene sentido Hasta que no La podamos grabar No dejaré de estar en stream ¿Te imaginas que estábamos mirando Por un lado que no era? Es que probablemente Estuviésemos mirando Por un lado que no era Mira un gato Ese macho Así me cansa muchísimo El brazo Es que por ahí Es por donde Se ha ido el sol Entonces se ve El atardecer Naranja Que es normal Voy a intentar Hacer el stream Lo mejor posible Grabando A ver que tal Vamos a intentar Seguir buscando la luna ¿Vale? En Colombia Es a las 4 de la tarde Claro Pero La hora a la que se ve En Colombia Y la hora a la que se ve En España No tiene absolutamente Nada que ver Es que se supone Que ya se tendría Que estar viendo O sea A las 9 y media Está ya la luna entera Roja Se supone Y aquí nada Todo el día ¿Te imaginas que es porque Justo donde estamos No se ve? O sea Hay un mini punto En el mapa Donde no se ve Te pongo ahí Para que no aparezcas A menos que quieras aparecer La verdad es que La cámara A pesar de que estoy En directo Y estoy haciendo mil cosas Está estabilizando Bastante bien Lo que es el movimiento Porque estoy caminando Y estoy caminando Bastante raro Pero bueno ¿Qué más subas? Sigo sin ver nada Mirad O sea No se ve todavía nada Y me Que se me cancha El brazo Buah Cambio de mano Otra vez Porque os juro O sea Al igual Es porque no estoy acostumbrado A hacer vlogs Y suelo grabar siempre O con trípode O con las dos manos Y con las dos manos No te cansas de grabar Uff Pero con una mano Y así Y ahí Todo súper alto Cansa Pero bueno La vamos a encontrar ya O sea Son las nueve y media Y la vamos a encontrar Loco La vamos a encontrar Si vamos a seguir buscando Gracias a todos los que Estáis viendo el stream Tanto por Twitch Como por YouTube Os lo agradezco De corazón Y es la primera vez Que estoy haciendo esto En verdad Lo de transmitir En dos Dos plataformas A la vez ¿Quién es ella? La chica que aparece O si la veis de vez Cuando Puede que aparezca En algún momento Es mi novia Así que Si la veis Pues ya sabéis Vamos a seguir buscando A ver si vemos algo A ver si vemos algo Por eso os lo juro Me desquicia Al no ver nada Y si no vemos nada ¿Cuál es el plan secundario? Un saludo para Andrés Que nos ve desde Panamá ¿Cuál es nuestro plan secundario Si no encontramos nada? Nos sentamos en una esquina Y ahora Ese es el plan secundario No, pero es que se supone Que se tiene que ver ¿Por qué no se ve? Es que esa zona está más clara Pero porque se ha ido el sol por ahí Aunque No sé Es que no sé No sé De verdad ¿Eh? Nadie sabe nada ¿Qué no se verán estos edificios? Es que si los edificios No tienen nada que ver Vamos a seguir buscando ¿Sigue sin querer aparecer? Lo está sacando Es que en verdad Me ha dicho Que no quería aparecer En el directo Ni en el blog Pero claro Yo le he dicho Tienes un novio Que es youtuber Te tienes que acostumbrar Y ha dicho Vale Pero ese vale Ha sido de vale Pero no me grabe ¿Sabes? Se supone Es que no sé Digo se supone Pero no tengo ni idea Estoy por irme a casa Y seguir desde casa ¿Sabes? Que no Que te juro Que lo vamos a ver Es que Pero por ahí Está la naranja Pero porque Se ha ido el sol Camión Es de noche Ya Es que yo creo Que saldrá Por justo Enfrente de mi casa ¿Tú crees? Pues no sé Pues no sé chicos A ver ¿Qué opináis vosotros? Comentar Si me acuerdo De ti Estuviste en el otro Directo ya Comentarme ¿Y si lo opinamos Con una brújula? Con una brújula ¿Y qué tiene que ver la brújula? Pues que eso te ayudará A orientarte Puedes buscarlo en internet Si quieres A ver por donde va a salir A ver si lo conseguimos encontrar La gente nos sigue mirando raro Pero no pasa nada Es normal Pues nada Vamos a seguir buscando A ver si Encontramos algo ¿Por donde? Mira ¿Se han encendido ya esas luces? Sí Se están encendiendo ya Todas las luces De todas las calles Pero vamos a mirar Por delante de mi casa Por esa zona Es que a las 9 y media Se tendría que ver sí o sí Yo he esperado poder verlo Incluso mucho antes Pero No ha surgido oportunidad ¿Qué? Está investigando ahí Con el móvil A ver ¿Qué investigamos? Pues eso Estamos aquí esperando Comentarme Todos Por donde creéis Por donde creéis Que puede estar O sea El sol se ha ido Por allá Mira El sol se ha ido Por ahí Por eso está Todo naranja ¿Tienes el número De mi madre? Sí Pregúntale Si se ve la luna Desde mi casa En WhatsApp Bueno Mándale un WhatsApp Se ve desde Chile Se supone que sí En Chile Sí En Chile Sí Se va a ver Hola ¿Cómo llevas los pulmones? Crack Bien Bien ¿Te has cambiado el nombre O que Alex? O hacía mucho que nos hallas Por los streamers Es que no sé Hay tantos Alex Que me siguen O sea A ver si Si lo conseguimos ver Ya os digo Es que lo sigo buscando Y no lo encuentro Me he pegado ya Una caminata Impresionante Ah vale Pues sería un Alex Que lleva muchos Inventes al stream A ver si lo conseguimos En la biblioteca Desde tu casa ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué le has puesto? Hola Sonia ¿Se ve desde tu casa A la luna? Fua Verás Es que me la han leído Es que no la encontramos No me escribes O te ha ignorado Mi madre va a dejar En leído a mi novia Dios En directo ¿Qué es de? Me da cosa Porque el móvil Está algo alto O sea Aunque no parezca alto Está algo alto Y como se caiga de aquí Se mete una hostia No Lo rosa es el atardecer Creo Vamos Pero es que Aunque nos Quieres ir hacia allá A ver Pues vamos hacia allá Mira Tu madre me escribe Y deja de escribir Hola 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 No lo sé No puede mirar Por la ventana Mi madre Vamos a mirar hacia allá Que por allá Hay un camino por el campo Y al igual se ve algo Te voy a hacer caminar Te voy a hacer caminar Te acompaño a casa Si quieres Y voy solo ¿No quieres venir? Sí Pues entonces Ah pues vamos Que tienes que caminar Vamos ¿Te acuerdas de mí? Sí claro En YouTube Tienes un símbolo De un torterra Creo Un torterra Sí un torterra No hay nada No hay nada No hay nada Ya no Ya no Ya todos son fotmalls Va No hay nada Pero es que Ya vamos a hacer con un plató Un buen plató Llevamos para ser más exactos Como una hora y media Bueno un poco menos Un petit Creo que soy pionero en España En hacer estas cosas ¿Qué opinas? Te pesa mucho la tabla ¿Quieres que la lleve yo? ¿Quieres llevar tú el tripad? Ajá ¿Pesa mucho? Comparado con la tabla ¿Qué pesa más? ¿El tripad o la tabla? La tabla pesa más Vale ¿No se puede hacer más? Sí La ruletita esa Esa Ya está Ay Esa se me ha quedado Y ahora vuelve a apretar Vale ya está Sal ya Pues vamos a A ver si lo encontramos Yo es que ya os digo al igual Si no está en ese campo Al igual desde mi casa se ve Pero Le he preguntado a mi madre Y me ha dicho que no lo sabía ¿Sabes? Le cuesta mucho mirar por la ventana Pero bueno Vamos a seguir buscando No Me hace gracia Porque Creo que soy de las pocas personas Ahora mismo Que hace directos por la calle O sea Ya de por sí es raro Que la gente grabe en la calle En plan blogs y eso Aunque ahora se está extendiendo más Pero el tema de hacer streams en la calle Creo que soy de los primeros Que lo hace en España O por lo menos En plan de cosas guays Que sí Que vamos por ahí Hazme caso Que no Mira ¿Qué? ¿No ves no? No Ni tú ni yo ni nada La última vez que vine por aquí A oscuras Fue curioso Pues no ¿Y por dónde quieres ir ahora? ¿O qué quieres hacer? Es que si No encontramos absolutamente nada Y es bastante raro Se te ha vuelto a ver O sea Luego Me voy a tomar la molestia Y verme todo el directo Y solo para coger trozos En los que se te ve Y hacer un montaje guay Déjame ver Ahora Cuando paremos un momento Intentaré leer los comentarios Por YouTube A ver qué me decís No se ve nada No se ve nada Es que es verdad ¿Es que es verdad? No me invito Es que es verdad Es cuando de repente Giramos en una calle Pues antes se veía muy bien Pero ahora Que es de noche Se ve un poco mal Se me cancha el brazo Yo creo que me da un tío ¿Te vas a casa? Yo aquí Ah, qué triste Mal rollo Me dan los perros ¿Qué tal Alberto, compañero? Llevo en un directo Una hora y media Y no encuentro la luna XD Dios Huele a barbacoa Huele a barbacoa Sí, cierto Pero eso No encuentro La luna No sé por qué Puta vida Si no la encuentro Pues dejaré el stream Pero ¿Es verdad? Sí, no Es coña Es un fake Es un troll No, pero Es que se supone Que tiene que aparecer Quiero encontrarlo En YT Está petado el director ¿De qué? ¿De gente viéndolo? Pues antes había como Al igual Había 50 y pico Espectadores Al mismo tiempo Viéndolo ¿Cuánta gente hay viéndolo ahora En YouTube? Y poniendo comentarios Y habrán donado Yo creo que unos 4 euros O algo así Así que no sé Está guapa Pues eso Sigo buscando la luna En directo ¿Sabes? ¿Quieres agua? ¿Por qué? Te vas a ir a casa ¿Quieres agua? ¿Te vas a ir a casa? Sí Ya me voy a quedar sol Te hago un meao Bueno, en verdad No estoy solo Estoy acompañado Con todos vosotros XD Es que no lo sabré Es que no encuentro Dónde sale la luna Es que no aparece Os lo juro Y es desquiciante Es una putada Nuevo libro En vesca de la luna En vesca de Nuevo libro En vesca de la luna roja Ah, nuevo libro En busca de la luna roja Vale Estaba ahí leyendo Y no lo pillaba ¿Sabes? Súper rando ¿Y tú no lo haces? Es tu Que rando Cruzarte con gente Así de cara Es como Dios, quitar todos Lo de Network error Que sale cuando no va a Twitch ¿No jodas? Sí, a mí también me ha salido Se ha petado En YouTube Se ha petado Pues qué putada Se había petado en YouTube No aparece en ningún lado Supongo que habrá fallado en la hora Pero es que En todos lados No, ¿te vas ya a casa? ¿Quieres una botella de agua? Eh, no, yo me voy a... No ¿Te vas a casa? ¿Qué te vas a casa? Ah, vale ¿Tú? No ¿Pero tú tienes una botella de agua? No ¿Una pequeña? Que no, que de camino a casa hay un mil fuentes Ah, ¿entonces vas a ir a casa? Pues supongo Quizás Puede Es probable La gente es troll, tío Me voy a subir a la terraza ¿Que te vas a subir a la terraza para? Claro Llevo una hora y media buscándole Y ahora dices Me voy a subir a la terraza para verlo cuando no se vea Claro, porque la terraza a lo mejor se vea algo Ajá Creo ¿Sí? ¿Eso crees? No sé ¿Pero desde la ventana? Uh, vale pues ¿Me puedes guardar el... Tripode Tripode, sí Es que no lo voy a usar A ver, déjame que ver qué cosas hay No hay nada Tus llaves Vale Falta el móvil Eh, estoy pensando Es que no se ve nada ¿Por qué? Es que no se ve nada Es que no se ve nada Eh, vale Pues ahora yo seguiré buscando Yo no me rindo, chavales No me rindo Pero vale A ver Esta pieza me la llevo ¿No quieres que la guarde? Bueno, en verdad la puedes guardar tú Y creo que ya, o sea, no voy a llevar nada más Bueno, el cable de la hija ¿Me sacas las llaves? Aquí Ah, qué calor Hace demasiado calor Ahí va Guarda eso A ver, trae Métese el tripode Pues no sé por qué no se está viendo en YouTube Es una pena A ver A ver Uy, estoy jugando con el caro Por Por Bueno, porque tengo calor Tengo calor Pues yo me voy a quedar Esto más tarde El porro No lo saques en stream Qué mala es la gente Puto, Alberto Uf, ahora iba a buscar mi móvil Y ya está ahí, ¿sabes? Pues adiós No te olvides de ella Con la tabla, chaval O sea, en directo Con la tabla Dí que sí Vale Adiós Adiós Ahora tengo una duda existencial Y es Nah, voy a ir por ahí Ahora voy a parecer un puto loco Porque antes la gente Podría llegar a pensar Es que este chaval A lo mejor está hablando Con la chica que tiene al lado Pero claro Ahora la gente va a pensar Pues no Este chaval Está hablando solo Así que a ver A ver cómo surge la movida No sé cuánta batería tengo 60% Más que sobras Así que vamos a seguir A ver Alberto, me decías que en YouTube No se ve O sea, en YouTube no se ve nada Sería una putada, tío Miradme a ver en YouTube Qué tal Ya os digo Que se supone que en YouTube Se tendría que ver Porque lo he dejado todo puesto Pero al igual se ha petado O ha pasado cualquier cosa Como no estoy yo ahí Para controlar Pues... Para ver Vale, ahora voy a ir patinando Por lo menos por aquí Porque... Porque... Nada muy menos Ventajas de ir en skate Vale, pues a ver Me pongo bien las gafas Y a seguir buscando Es muy random Porque... Ya os digo O sea, no sé Si se me hace raro Porque no suelo grabar nunca en la calle O sea, mi tipo de vídeos No suelo grabar nunca en la calle Y menos en directo Y menos por la noche ¿Sabes? Pero bueno Es raro, es raro Y peligroso también Así que no lo hagáis Es una pantalla en negro Con la de Notor Kerroth Doctor, gracias ¿Dónde está la alguna? Se te habrá petado La visualización del stream Qué putada, tío Pues se habrá petado Ya lo intentaré arreglar Cuando llegue a casa Pero bueno Que llegue a casa No merecerá la pena ya O al igual Si sigo en stream en casa Cosa que no sé Porque quizás Tenga que finalizar este Y empezar después No lo sé O sea A ver o no Pues en caso Quiero comprobar A ver si se puede ver Desde otro sitio Sí, a ver Yo solo con mi patín XD 20 personas Viéndolo O sea Record New record Eso es lo bueno De Twitch Que puedes transmitir Sin problemas Si no Hombre Ahora mismo Nos estamos acercando Un poco A lo que es El centro De donde yo vivo Así que quizás Hay mucha gente Mucho ruido Pero bueno Manda un whatsapp A Martín Y que actualice la página No hay nadie En mi casa O sea Nadie puede ir A actualizar la página Y además Si mando un whatsapp Tengo que parar el stream En Twitch Así que Dale un segundo Y ahora Ya nos organizamos un poco ¿Veis? Aquí ya hay mucho Movimiento de gente Mucha No sé Mucha gente Mucho ruido Mucho todo Y ya tengo sed A ver Supongo que en casa Seguiré el stream Así que sin problemas ¿Vale? Quizás vaya a casa A reiniciar el stream En de YouTube No lo sé Tampoco tengo llaves De casa Muy listo yo A ver Me pongo bien las gafas Tampoco sé Tampoco sé Donde están mis padres Ahora Para ir a pedirles Las llaves De casa Ir a casa Hello Can I see the eclipse I don't found The eclipse But No sé cómo se dice Lo estoy buscando Pero Lo estoy buscando Uff Cuánta gente El peligro Pues eso Voy a seguir buscando A ver Opa Cochas No quiero que me atropellen En directo O sea A mí Os imagináis Si luego está ahí La cámara en el suelo Yo ahí desanglándome Podría pasar Vale Ahora creo que sí No sé si no